Tómate y consume la vida granel, hoy puede ser un gran día duro con él. Está por descubrir, si no empleas como el último que te toca vivir. Saca del paseo a tus instintos y ventilaros al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Buenos días, San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Está al aire su programa radial Contacto Matinal. Estamos transmitiendo en vivo para toda la República Dominicana y el mundo a través de www.festival903.com. También estamos en vivo en nuestro Facebook personal, José Ramón Díaz Conce. Le decimos buenos días a cada uno de ustedes que están ahí tempranito, de 7 a 8 de la mañana, por este Festival 90.3, escuchando este hermoso programa de lunes a viernes. Hoy, Jesús le dice buenos días, levántense con optimismo, con alegría, a emprender nuevas metas, nuevos proyectos, siempre depositando la confianza en ese Jesús, dador de la vida, dador de fortaleza que nos llena de espiritualidad para nosotros, encaminarnos hacia esa meta, hacia esos proyectos que tenemos en nuestras vidas, esperando que cada uno de ustedes hayan tenido una bendecida noche, que Jesús le haya concedido el poder ver la luz de un nuevo día, para nosotros vivirlo en armonía, para compartirlo en familia, para emprender grandes cosas positivas en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, fomentando esos valores que nos van a ayudar a nosotros a transformar nuestra República Dominicana con responsabilidad, fomentar los valores como el amor, el servicio, la paz, la solidaridad, la justicia. Desde nuestra casa, nosotros empezar a fomentar esos valores. En el día de hoy, estará con nosotros compartiendo un importantísimo tema, el Dr. Elvis Santiago Alí Alonso, él es especialista en ginecología y hostetría de San Francisco de Macorís, presta su servicio en el Centro Médico Dr. Ovalles, estaremos compartiendo un importante tema, atención a todas las mujeres que nos escuchan a través de este Festival 90.3, a la sociedad también en general y a nuestros seguidores de las redes sociales también. Hoy vamos a tratar los quistes de mama. Es un importante tema que es bueno conocerlo y prevenirlo a tiempo. Así es, que Jesús hoy nos dé entendimiento para nutrirnos cada día más de importantes conocimientos. Decirle que este espacio le llega gracias al Dr. Jorge Vázquez Simó, cardiólogo internista de San Francisco de Macorís, para su chequeo de la presión arterial monitoreo de las principales enfermedades que atacan el corazón. Visita el Dr. Jorge Vázquez Simó, que está ubicado en el edificio profesional siglo XXI, en la calle Duarte, número 23. Estamos ahí con un servicio rápido y eficaz para ustedes, con atenciones de calidad. Llámanos al 725-2604 y su celular es el 809-757-6640 en San Francisco de Macorís. Tu cardiólogo de confianza es el Dr. Jorge Vázquez Simó. También decirle que llegamos gracias a Agua Randi, la más pura, la más limpia de San Francisco de Macorís y toda la región del Nordeste. Agua Randi es preparada con los mejores y más profesionales, equipo de toda la región del Nordeste. Llámanos al 809-290-3236. Agua Randi, la número 1, Agua Randi Live. Decirle también que llegamos gracias a la cortesía de la Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos. Cuando usted necesite un crédito para cualquier empresa, para cualquier proyecto que usted vaya a iniciar, porque tenemos la tasa más baja del mercado para tus préstamos personales de vehículo e hipotecario, visítenos en cualquiera de nuestras oficinas. También puede visitar cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos como Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos. Visítanos con un personal altamente capacitado. Glen C. Papelería. Cuando usted necesite su suministro de oficina, útiles escolares, digitación e impresión, encuadernación, fotocopias, nosotros estamos ubicados en la Plaza Colonial Segundo Nivel, con grandes especiales en el mismo centro de San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-294-6766. Glen C. Papelería. Visítanos y quedará complacido con la administración de Glen Concepción. También decirle que tenemos el servicio de agua Lismayer. Por tan solo 900 pesos, nosotros te llenamos tu sistema cuando presente problema o escasez de agua. Llámanos al 809-290-3236. Servicio de agua Lismayer. Tenemos el camión más grande de San Francisco de Macorís. Decirle también que este espacio le llega gracias a Diariel Comunicación. Y ahora con más desbloqueo, reparación, activación, accesorios, estamos ubicados en la calle San Francisco, esquina Mella, en el mismo centro de la ciudad con la administración de Ariel Hernández. Tenemos grandes especiales por motivo del Mes de las Madres. Visítanos y llámanos también al 809-744-6295 de Ariel Comunicación. También decirle que el Colegio de la Paz Infantil está abierto para ustedes, fomentando en valores. Ofrecemos educación de calidad inicial, primaria y secundaria. Estamos ubicados en la calle Primera, número 3, en Sánchez, Villa Palma, San Francisco de Macorís. Colegio de la Paz Infantil. Inmediatamente nos preparamos para escuchar el mensaje que Jesús nos regala en esta hermosa mañana de este miércoles 8 de mayo del año 2019. Ese mensaje que Jesús nos regala todos los días para fortalecer nuestras vidas. En minutos ya estaremos conversando con el Dr. Elvis Alif Afonso. Estará con nosotros compartiendo un importante tema en este programa Contacto Matinal. Nos preparamos para escuchar el mensaje. Muy adentro, te encontrame en el pájaro y la flor. En la lluvia y en la tierra y en silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias. Porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre. Y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante. En la risa de un niño por la calle. O en la tierna caricia de la madre. Seguimos con el desarrollo de este programa Contacto Matinal. Nosotros estamos de lunes a viernes por este festival 90.3 de 7 a 8 de la mañana. El mensaje que Jesús nos trae en esta mañana está tomado de Juan capítulo 6 versículo del 35 al 40. Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije. Ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre hace. Me ha dado. Vendrá a mí. Y yo no rechazaré al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo. No para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado. Es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Sino que lo resucite el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me dio la mano abierta de un amigo. En este hermoso evangelio que Jesús nos ha regalado. A cada uno de nosotros el mensaje está más claro que el agua, que esa lluvia que cae y moja la tierra. Jesús nos invita a creer plenamente en Él. A confiar en su fortaleza, en su alegría, en su verdad. A nosotros creer en el Hijo de Dios. Ese Dios, ese Jesús que Dios ha enviado para darnos vida. Para salvarnos, para protegernos, para caminar a nuestro lado. Si nosotros invocamos y le aceptamos de corazón. Dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. También nos dice que el que le siga a Él, el que venga a mí, nunca tendrá hambre. Y el que crea en mí, nunca tendrá sed. Así es que nosotros, el mensaje de hoy a todos nosotros que estamos aquí. Y a ustedes que están ahí a través de ese Festival 90.3. Porque están en el Internet y a nuestros seguidores. El mensaje de hoy es seguir a ese Jesús y creer que Él es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos en Jesús, en nuestra Madre María. Ya tenemos un boleto, un pase ganado hacia la vida eterna. Acompañado de buenas obras, de buenas actitudes. Compromiso social en nuestra República, en nuestras comunidades, en nuestra familia. Haciendo y cumpliendo lo que Jesús quiere, cumpliendo sus mandamientos y obedeciendo sus leyes. Así nosotros hacemos patria, fomentando los valores con responsabilidad. Inmediatamente seguimos con el desarrollo de este espacio, contacto matinal. Nosotros en este momento vamos a compartir con ustedes una importantísima entrevista. Vamos ya a conversar con nuestro invitado de hoy, que hemos invitado en esta hermosa mañana a este programa, contacto matinal. Nosotros hemos invitado al Dr. Elvis Santiago Ali Alonso, que él es ginecólogo, hostestricia del Centro Médico, Dr. Ovalles. Vamos a tratar en el día de hoy un importante tema que está muy de moda en el día de hoy, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Los quistes de mama. Le damos los buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Buenos días. Me siento muy bien. Y gracias por la invitación para conversar de este importante tema. Muy bien, nos sentimos muy contentos de poder tener al Dr. Elvis Santiago Ali en este espacio, contacto matinal. Desde que nosotros tocamos su puerta, dijo sí para acompañarnos a compartir este importante tema, especialmente para las mujeres. Pero es bueno tener conocimiento, también los hombres, que pueda decirle, mujer, ve a chequearte, ¿no, verdad? Porque es una balanza que debe de ir muy bien balanceada. Doctor, vamos a iniciar este conversatorio. Yo quiero que usted le diga a todos los que escuchan este programa. ¿Qué son los quistes de mama? Las patologías de mama, aunque nos vamos a enfocar en los quistes de las mamas, es una de las principales causas de que la mujer acude al médico. Porque cualquier dolencia, cualquier síntoma que presenta en las mamas, ya se preocupa porque toda la mujer le tiene temor a lo que es el cáncer de mama. Así que cualquier síntoma que ella presenta va a chequearse al médico. El primer síntoma con lo cual la mujer va es la mastagia, que no es más que el dolor en las mamas. Cuando la paciente, si él le presenta una mastagia, se le manda a hacer sus estudios de la mama, ya sea una sonomamografía o una mamografía. Y ahí es que reportan un quiste de mama. Eso preocupa mucho a la mujer. ¿Qué más? Cuando habla de quiste de mama, dependiendo de la característica, no dice, puede ser tanto sólido o líquido. Generalmente, los quistes de mama son de contenido líquido. Cuando habla de quiste simple de la mama, que puede ser por un efecto inflamatorio, por causas externas. Y la principal causa del dolor de la mama y la producción de los quistes son los brasieles con varilla o sostenes con varilla. Ok, atención. Ese es un dato muy importante, una información muy valiosa. Que la principal causa son... De mastagia, de dolor en las mamas. Son los brasieles con varilla o sostenes con varilla. Ok, qué bueno. Qué importante nosotros poder llevarles estas informaciones a la puerta de sus casas. Decirle a todos nuestros radioescucha, mujeres, pueden llamar y hacer sus preguntas al 809-290-6060. Las líneas están disponibles mientras estemos conversando al 809-290-6060. También pueden escribirme y hacer sus preguntas a nuestro WhatsApp al 809-260-2445. También están disponibles las redes sociales en Facebook que pueden hacer sus preguntas. También estamos transmitiendo en vivo. Las mujeres pueden hacer sus preguntas al Dr. Elvis Santiago Ali, que está compartiendo con nosotros en este espacio el tema. Los quistes de mama. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas que una mujer siente cuando tiene quistes de mama? Generalmente lo principal es la mastagia, como ya dije, que es el dolor en las mamas. Ya cuando el quiste es un poco, o en un tamaño considerable, ella puede palpar una bolita cuando se está bañando, cuando se está tocando los senos. Y también puede presentar algunas secreciones a nivel del pezón, cuando se aprieta o se presiona el pezón. Estos son los principales síntomas. También tienen que tener en cuenta que generalmente los quistes de mama no se palpan al tacto de la paciente. Porque para una paciente poder palparse, ya sea un nódulo o un quiste de mama, el quiste debe tener un tamaño considerable ya de 1.5 a 2 centímetros. Que ya un quiste de 2 centímetros en las mamas ya un quiste considerablemente un poquito grande. Por eso es que debe siempre chequearse porque generalmente si no se presenta el principal síntoma que es el dolor en las mamas, la mujer generalmente nunca acude al médico porque no se siente nada. Así es. Y puede tener un quiste de mama presente. Por eso ya con una mano experta, con un médico, puede palpar, puede detectar ese quiste y así darle seguimiento. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y con cuál estudio podemos determinar? ¿Cuál es el principal estudio que se le hace para determinar si una mujer tiene quiste de mama? Los dos principales estudios es la mamografía y la sonomamografía. La indicación va a depender de la condición de la mujer. Generalmente en pacientes menores de 35 años se le debe realizar de primera instancia una sonomamografía. ¿Por qué no una mamografía? Siempre se vive mencionando que se debe hacer una mamografía porque en las pacientes jóvenes que generalmente son más comunes en los quistes de mama, por el estímulo hormonal que tienen porque está en plena edad reproductiva y las hormonas estimulan bastante el tejido mamario, por esa estimulación el tejido mamario es muy denso. Entonces la mamografía que es el estudio ideal para el camisaje de la patología de la mama puede tener algún poquito de fallo porque al tener tejido tan denso, los rayos X, para decirlo en un sentido, no pueden tener totalmente tejido mamario y por eso es que se le hace de primera instancia la sonomamografía, como son ondas sonoras, puede abarcar toda la mama y detectar más fácilmente un quiste de mama. Eso es en pacientes jóvenes, ya en pacientes por arriba de los 40 años, el estudio de elección es la mamografía. Vamos a hacer una pausa, doctor, vamos a tomar esta línea que está en el aire para ver si es una pregunta. Bueno, vamos a despedirle a la radioescucha que vuelva a llamar, que vuelva a atender su llamada. Le decía, doctor, que después de los 40 años, ya que el tejido mamario se pone un poco más flácido, se disminuye y ya, o le da. Vamos a tomar la llamadita, vamos a ver quién tenemos en la línea. Buenos días. Buenos días. Gracias, igual. ¿Cómo se siente? ¿De dónde tenemos el honor? ¿De dónde nos llama y su nombre? Miledy, ¿de dónde nos llama Miledy? Ajá. Ok, déjeme irle diciendo inmediatamente al doctor. Ella se siente un dolor en el seno izquierdo, debajo, como del brazo. Sigan diciendo, Miledy. ¿Qué? 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 Ok, muy bien. Ok, muy bien. Yo le voy a, vamos, el doctor le va a contestar esa pregunta en este momento. Muchísimas gracias. Doctor, ella nos dice, Luisa, de una radio escucha, nos dice que ella se siente un dolor en el seno izquierdo, que ella fue al médico, se hizo varios estudios, le pusieron un tratamiento y se mejoró en ese entonces. Pero que nuevamente, ella se siente el dolor. En aquel momento, en aquel momento, en aquel instante, entonces, salió con quistes, ella volvió, le está doliendo nuevamente, si ella tiene que volver al médico, si puede ser, o seguir con el tratamiento, ¿qué usted les recomienda en ese instante? Eh, probablemente ella tiene una inflamación, eh, de las mamas, por el área, que ella mencionó, que es abajo del brazo, las mamas, pueden interviarse a lo que es, el área axilada, es una adenopatía, que es una inflamación de los ganglios, eh, la axila. Eh, eh, como mejoró, cuando el tratamiento le dio, normalmente le dieron antiinflamatoria y cualquier antioxidante, ella mejora, pero, si la paciente no hace unos cambios de hábitos, va a volver nuevamente la inflamación. ¿Cuáles son los cambios de hábitos? Vamos a tomar la rica. Para que luego usted siga contestando. Buenos días. Buenos. ¿Cómo se siente? Qué bueno, ¿desde dónde nos llaman? Ajá, con. Bijini. Ajá, con mosto. Ajá, dígame, dígame. Ajá. 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 Muy bien. Ajá. Ajá. Ok, muy bien El doctor le va a contestar Vamos a pasarle la pregunta inmediatamente Muchísimas gracias Doctor, ella nos dice Desde la Virginia Con Austin nos está llamando A esa radioescucha Ella a la vez le da un consejo A la radioescucha anterior Y es que visite a su médico Ella dice que ella sentía ese mismo dolor Y que fue operada de ambos senos Le retiraron un bioma Y entonces Ella sigue con los dolores Ya hubo un levantamiento Del pecho, lo dice ella Y que también la pregunta es Para usted doctor, que si después De operada y después de mejorarse Ella puede volver a usar los brasiles Con varillas después de recuperada Para Terminar a contestar la primera pregunta Correcto, sí Que es que debe mejorar algunos hábitos Es Generalmente Nuestra educación De las mujeres y los hombres No tenemos una alimentación adecuada Comen mucha comida chatarra Muchos alimentos no adecuados Y esos alimentos Cuando se metabolizan en nuestro cuerpo Dejan muchas sustancias de desecho Y Generalmente Estimulan Y pueden producir cualquier patología de la mama O sea, alimentarse bien También hacer ejercicio A disminuir Esa sustancia de desecho Y lo más primordial Dejar de usar las brasiles con varillas Para evitar el dolor Ya para contestar la segunda pregunta Si vuelve Lo ideal es que no lo use Es lo ideal Pero sabemos que la mujer Una de la De sus atributos Son los senos Y ya cuando No tienen esa edad Joven Los senos van Poniéndose un poquito Péndulo O sea, cayendo La mujer quiere siempre que esté No le digo que lo dejen de usar para siempre Pero Tratar De utilizarlo Lo menos posible Porque Como le dije Por esa compresión Que produce en esa Varilla A nivel del seno Es que Generalmente produce el dolor Lo ideal es que no lo use Pero si es Hay ocasiones Que lo deben usar Tratar de usar lo menos posible Lo menos posible Y lo de la cirugía Probablemente Ya la operaron Se lo acabó De un fibroadenoma Que ya es una patología Es un nódulo De De seno De mama Totalmente benigno Pero que ya se solidificó O sea, es sólido Ya no es un quiste El quiste Cuando hablamos de quiste simple Es que tiene Para que me entienda Líquido Agua adentro Ya cuando un nódulo O un fibroadenoma Es porque es sólido Ok, muy bien Esa usted Prácticamente me contesta A la próxima pregunta Esa es la clasificación De los quistes O sea, ¿cuáles son Las principales clasificaciones De los quistes? Generalmente Las patologías de mama Se convierten Quiste simple de mama Que es Ya un Como le dije Que es totalmente líquido Quiste complejo de mama Que ya tiene Una Una combinación De tanto quiste Tanto líquido Como sólido Ya vienen Otras patologías Como fibroadenoma Enferma Fibroquística De la mama Poliquistosis mamárica Todo eso Ya esa sería La clasificación De todas las patologías De mama Benignas Porque estamos hablando De quistes Totalmente Patología benigna Que nada De malignidad Correcto Muy bien Excelente Que bueno Que le estamos Compartiendo A cada uno De ustedes Radioescuche Que nos siguen También a las redes Sociales Llevándoles Estas orientaciones A la puerta De su casa Vamos a ver Si en nuestras Redes sociales Tenemos una Pregunta Dice Rosa Ventura Buenos días Doctor Los quistes De grasa Que significa Pueden ser Malos Porque aparecen Y desaparecen Los quistes De grasa Ya eso no sería Si es de grasa Ya no sería un quiste Sino un lipoma Que en pacientes Ya con un poquito De sobrepeso Con unas mamas Bien Grandes Pueden aparecer Esos lipomas A nivel mamario Generalmente Los lipomas Salen Y bueno O sea Dependiendo De la contextura De la paciente Y la alimentación De la paciente Ya cuando el lipoma Persiste O aumenta De tamaño O duele Y ahí Se considera Ya estirparlo Pero es totalmente Benigno No representa Ningún riesgo Si se confirma Que es un lipoma Generalmente No representa Ningún riesgo Ok Excelente Que bueno Y ahí está contestada La pregunta De nuestra amiga Rosa Ventura Fiel Seguidora de este espacio Contacto Matinal Que siempre nos da Tu seguimiento Saludamos a todas las personas Que ya están ahí conectadas En nuestro Facebook Escuchando también Estas importantes Entrevistas Y estos mensajes Estos Mensajes positivos Para cada uno de ustedes Nos sentimos muy contentos De poder llegar Hasta sus puertas Doctor Si los quistes No se atienden A tiempo ¿Podrían convertirse En un cáncer Futuramente? Si Porque Los Cuando son quistes Simple Y son totalmente Lígidos Tienen características Generalmente No degeneran Pero Hay patologías De mamas Que Cuando persisten Pueden degenerar A lo que es Un cáncer De mamas Que es lo que Queremos evitar Y Aunque En un inicio Puede ser un quiste Pequeñito Que En el primer Chequeo No dice Que está todo bien Que está regular Pero Para el otro Chequeo Es el mismo Quiste Puede Tener una variación Y darnos Algunos datos Que no nos dio En el Chequeo Y Considerar Que puede Ser una Entidad maligna Y ahí Se puede Detectar A tiempo Por eso Es lo importante De su chequeo Rutinario Porque Al no presentar Generalmente Síntomas Esta patología La mujer Se descuida Un poco Porque Tenemos la cultura Que vamos al médico Cuando sentimos algo Y No llevar Se hace un chequeo Ahora Y dura Tres Cuatro Cinco Años Y No se Chequea Y es el Loquiste Que en un principio Nos dio todos los datos Que puede ser benigno Puedes tener algún componente O a un hallazgo Que nos sugera maligno Y perderse Y ya Llegar A nuestra mano Ya cuando ya tiene un cáncer Ya Infiltrante Ya Bien instalado Vamos a ver Tenemos otra llamadita Vamos a ver Quien tenemos en la línea Buenos días Ajá Ok Muy bien Ajá Muy bien Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con el doctor Elvis Santiago Ali, que es ginecólogo, estamos compartiendo con ustedes este importante tema de los quistes de mama. Doctor, ¿qué cada cierto tiempo debe de revisarse o hacerse su chequeo? Por ejemplo, regularmente en el caso de la mamografía de las mujeres, ¿qué cierto tiempo tiene que realizarse este chequeo? De rutina debe ser una vez al año. Ya dependiendo si hay algún hallazgo en su chequeo, criterio del médico, ponela así. Finalmente ponen cada seis meses. Pero por lo menos una vez al año, toda mujer, después de los 40 años se debe realizar su mamografía y su solo mamografía para llevar un control adecuado de cualquier patología de la mama que tenga. Muy bien, excelente. Doctor, ¿pueden los quistes ser hereditarios? No hereditarios de un factor premonente, pero se ha comprobado que las madres que han tenido historia de muchas patologías mamarias, o sea, muchos quistes de mama, sus hijas tienen mayor predisposición también de padecer de enfermedades fibroquísticas de la mama o cualquier entidad de la mama que puede, cualquier patología de la mama. Es muy importante ese dato para que las mujeres, las que son jóvenes principalmente, le puedan preguntar a sus madres si han sufrido de quistes de mama para que tengan también una noción y su chequeo a tiempo. Ya usted hablaba ahorita, doctor, de la alimentación que puede influenciar en la formación de quistes, pero ¿cuál sería la recomendación en la parte de la alimentación para evitar los quistes de mama? Generalmente yo les recomiendo a las pacientes cuando van a consulta que traten de evitar de comer carnes rojas o disminuir su consumo, hablando de carnes rojas principalmente la carne de vaca, los chocolates, los refrescos, la soda que viene embotellada, el café, reducir un poco. Es difícil a una paciente decirle que dejen el café, pero reducir un poco el café. Y lo más importante, hacer una actividad física por lo menos media hora al día. ¿Cuál? La que desee la paciente, ya sea caminar, correr, motovicicleta y el gimnasio, pero por lo menos media hora al día. Y con eso disminuye y mejora ya la que padezcan cualquier patología de la mama y mejoran la patología de la mama que padecen. Ok, excelente. Qué bueno. Vamos a ver si tenemos una pregunta en el WhatsApp o en nuestras redes sociales. Que tenemos mucha gente conectado en nuestro Facebook. Muchísimas gracias por estar conectado en esta hermosa mañana. A nuestro amigo Eddie Burgos, Lupe Castillo. Muchísimas gracias. Que Dios nos proteja a cada uno de nosotros. Ulfredo Martínez también está con nosotros. Muchísimas gracias. También tenemos a David Peña. Dice buenos días. Muchas bendiciones para ti y tu familia. El doctor, gracias a Dios por darnos este bonito día. Desde Massachusetts, Boston. Muchísimas gracias a Milagro, Bonifacio, a todas las personas que están conectadas con este espacio. Muchísimas gracias. Pueden hacernos sus preguntas al doctor. Estamos tratando en esta hermosa mañana el tema de los quistes de mama. Es importante tema que muy nosotros tener ese amplio conocimiento de las causas, de sus prevenciones. Para nosotros prevenirlo y evitar consecuencias mayores luego más adelante. Así es. Saludamos a todas las personas que se han conectado. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Un mucho. Mi tía Minta Díaz que está conectada. Jacqueline Bonifacio, mi querida suegra y toda mi esposa y todas las personas que están ahí conectadas. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con este espacio. Doctor, los quistes de mama se pueden extraer, se pueden operar los quistes de mama. Cuando son quistes, como ya te mencioné, quistes simples, que es líquido, ya tienen un tamaño ya considerable, 2, 3 centímetros, se puede aspirar. Acuérdate que es el líquido que tiene. Muy bien. Una aguja fina, tú lo aspiras. Generalmente, con ese procedimiento se corrige, pero la cápsula se queda ahí. Se puede volver a llenar. Ya cuando persiste continuamente ese quiste, se puede abrir y sacar la cápsula o el quiste completo. Pero previamente a una punción, porque tenemos la cultura de sentirnos una bolita, abrir y sacarlo. Ya no, ya eso no se hace. Primero, si hay cualquier nódulo, cualquier patología de la mama que se palpe, se le debe hacer un estudio o una biota, ya sea con aguja fina o aguja gruesa. Entonces, se confirma 100% que esa entidad es benigna, o sea, que no es cáncer. Y ya si persiste y tiene mucha molestia a la paciente, se puede extraer sin ningún peligro. Qué bueno. Así es. Atención, mujeres que están escuchando este programa Contacto Matinal. Estas importantes orientaciones del Dr. Elvis Santiago Ali, ginecólogo, obstetricia. Así es. Doctor, una recomendación final para todas las mujeres que nos siguen a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, en la Triple W también. Todo lo que están ahí en este festival. Luego se va a imponer una segunda visita del Dr. y seguir tratando estos temas tan importantes en este programa Contacto Matinal. ¿Una recomendación final, doctor, para todas las mujeres como prevención para que no se forman estos quistes molestosos, podríamos decir, y un buen cuidado? Mi principal recomendación para todas las mujeres es que visiten el médico de rutina. Que no esperen sentirse algo para acudir al médico. Que si una mujer tiene la educación y la disciplina de chequearse, por lo menos una vez al año, si no tiene ninguna entidad, ninguna patología previa, una vez al año, su chequeo de rutina, difícilmente puede llegar a una patología que ninguno queremos desear. Su chequeo y su cuidado personal, o sea, su alimentación, su hacer ejercicio y todo eso. Pero lo principal, tener la disciplina y la educación de hacer su chequeo de rutina a su médico. Aunque no se sienta nada, si le toca su chequeo, acude ir. Muy bien, vamos a aprovechar para decirle a todos nuestros radioscuchos, doctor, ¿dónde usted presta su servicio y en su consultorio y teléfono? Bueno, yo presta su servicio en el Centro Médico de Toro Valle, en el consultorio 141, en la primera planta, en horario mañana y tarde. El teléfono es 588-2695, extensión 285. ¿26-25? No, 95. 95, muy bien. Ahí tenemos la información para localizar al doctor Elvis Santiago Ali Alonso, ginecólogo. Nos sentimos más que contentos y agradecidos. Darles las gracias, las reiteradas gracias al doctor por visitarnos en esta hermosa mañana. Les deseamos un buen decido día. Y seguiremos nosotros llevándoles a ustedes informaciones importantes en este programa Contacto Matinal. Gracias, vamos a tomarnos una foto aquí, prontito. Vamos adelante, vamos a seguir portando. Gracias aquí. Que le vaya bien. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar. De todo cuanto te rodea, lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Seguimos con el desarrollo de este espacio Contacto Matinal a través de este Festival 90.3. Decirle que llegamos gracias a Agua Randi, la más pura, la más limpia de San Francisco de Macorís y toda la región del nordeste. Agua Randi es preparada con los mejores y más profesionales equipo de toda la región del nordeste. Agua Randi, llámanos al 809-290-3236. Agua Randi, la número uno. Agua Randi Live. Decirle también que cuando usted tenga problema de agua, llame al servicio de Agua Lismayer. Tenemos el camión más grande de San Francisco de Macorís por tan solo 900 pesos y su problema de agua será resuelto. Llámanos al 809-290-3236. Agua, servicio de Agua Lismayer para resolver tus problemas de agua. Decirle que este espacio también llega gracias a... Vamos a ver, esto es en vivo, estamos en contacto matinal. Así es, decirle que este espacio le llega gracias a... Escuela de Ballet y Belly Dance, Magiru Dancer. Magiru Dancer es disciplina, soltura y un ejercicio eficaz para ti y tus niñas. Magiru Dancer, la escuela más esperada. Inclusiones abiertas ya. 809-725-3217. Calle Duarte, esquina San Francisco. Escuela de Ballet y Belly Dance, Magiru Dancer. El arte que tonifica tu cuerpo. Decirle también que este espacio llega gracias a Glen C. Papelería. Cuando usted necesite suministro de oficinas, útiles escolares, digitación e impresión, encuadernación, fotocopias, llámanos o visítanos. Estamos ubicados en la Plaza Colonial Segundo Nivel, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-294-6766. Glen C. Papelería, con la administración de Glen Concepción. En esta mañana nosotros tuvimos con nosotros al Dr. Elvis Santiago Alonso. Si ustedes tienen sus preguntas, aún no pueden escribir en nuestro WhatsApp al 809-260-2445. Y nosotros la haremos llegar al Dr. y luego también les mandaremos sus respuestas. Así es, llevándoles a ustedes estos mensajes, estas orientaciones a la puerta de su casa. Nos sentimos muy contentos en esta hermosa mañana de poder compartir con ustedes estas informaciones importantes. Necesitamos seguir fomentando en nuestras familias las sanas orientaciones, fomentando los valores. Esa es nuestra bandera. Esa es seguir nosotros enalvolando esa bandera de la paz, de la justicia, del trabajo en equipo en nuestras comunidades. Para nosotros ir forjando una sociedad mejor, donde reine la paz, donde reine el amor. Hoy es Día Mundial de la Cruz Roja. Importante, atención. Vamos a compartir con ustedes brevemente esta información. Día Mundial de la Cruz Roja. ¿Por qué se celebra el 8 de mayo? La fecha fue elegida para homenajear a una persona que fue clave en la fundación de esta red humanitaria. No importa cuál sea la latitud ni la longitud en donde uno esté, cada 8 de mayo en todo el mundo se festeja el Día Mundial de la Cruz Roja, la red humanitaria más grande y más antigua del planeta. Ahora bien, ¿por qué se eligió esta fecha en el calendario? Bueno, para encontrar la explicación hay que remontarse 156 años en el pasado, cuando Enric Dunant fundó la Cruz Roja el 17 de febrero de 1863. En su honor, tiempo más tarde se decidió que el día del nacimiento de este filantrópico suizo, 8 de mayo de 1828 en Ginebra, sea considerado también como el Día Mundial de la Cruz Roja. Qué importante nosotros conocer esto porque sabemos del servicio que brinda la Cruz Roja y debemos de saber cómo y dónde y por qué se originó y quién fue responsable de esta creación de esta entidad. ¿Quién fue Henry Dunant, empresario con marcada vocación solidaria? Hay que remontarse a los primeros años de vida de Dunant para entender las razones de por qué se funda esta empresa. Así es, este joven se encargó de crear esta institución, la Cruz Roja Dominicana, y se celebra a nivel mundial, existe en muchos países la Cruz Roja y por eso se celebra cada 8 de mayo el Día Mundial de la Cruz Roja por el servicio, la gran preocupación de este joven Dunant para el servicio de la solidaridad. Así nosotros tenemos que seguir formando y creando fuente de servicio en nuestras comunidades y así cumplimos uno de los mandamientos con los mandamientos de Jesús de poner nuestro talento al servicio de los demás. Es de la única forma que vamos construyendo una sociedad, un país mejor y por ende nosotros vamos dejando un legado en nuestras vidas y vamos consiguiendo ese pase, ese boleto hacia la vida eterna porque lo único que nosotros nos llevamos es lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra las buenas obras, las buenas amigades, los buenos servicios que en nuestras manos hayan realizado eso es lo único que nosotros nos llevaremos y por lo cual a nosotros nos van a recordar nosotros no nos vamos a llevar el carro lujoso, la mansión, la cuenta bancaria, todo se queda porque así como venimos, así también nos vamos. Así pues amigos que nos ven en nuestro Facebook, también los que nos siguen en nuestras redes y también los que están ahí a través de este festival que son muchos, muchos seguidores que tenemos a través de este festival 90.3 un servidor les saluda y les dice vamos a hacer buenas obras, vamos a evaluar nuestras vidas vamos a reflexionar y en qué yo puedo ser útil en mi comunidad, en nuestro país qué yo puedo aportar a la sociedad que sea positiva puedo aportar un libro, puedo aconsejar a alguien, puedo cantar en un coro, en una iglesia no importa la religión a la cual usted pertenezca, haga el bien, deje la maldad atrás vamos a dejar las cosas negativas atrás que no nos ayudan a alcanzar nuestras metas que no nos permiten descubrir a Jesús presente en nuestros hermanos, en el vecino, en el enfermo ahí está Jesús y nosotros tenemos que protegerle y cuidarle decirle que este espacio le llega gracias al Dr. Jorge Vázquez Simó, cardiólogo internista para su chequeo de la presión arterial, monitoreo de las principales enfermedades del corazón visítanos, estamos ubicados en el Centro Profesional Siglo XXI en la calle Duarte número 23 consultor 208, le mandamos un correo de saludo al Dr. Jorge Vázquez Simó muchísimas gracias por el apoyo a este proyecto radial también el Dr. Ramón David Román Reynoso, cirujano, urólogo, endurólogo para su chequeo de la próstata, la paroscopia, problemas con las vías urinarias de función eréctil, entre otras enfermedades más visítanos, estamos en el Edificio Profesional Siglo XXI con el teléfono 829-986-0346 saludamos a todas las personas que están en sintonía desde Bonao desde Senoví también, tenemos grandes amigos ahí muchas personas escuchando este programa Contacto Matinal Las Guaranas, Tenares, Senoví también en el Sánchez Águila tenemos mucha persona en sintonía por ahí saludamos a María Bonifacio Fields seguidora de este espacio Contacto Matinal también en el Sánchez Espínola también en Mana Mirabal La Vega de Jarabacoa también reportan su sintonía muchísimas gracias gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este proyecto para nosotros seguir creciendo y aportando cosas positivas a nuestra nación, a nuestra República Dominicana Agua Grande, la más pura, la más limpia de San Francisco de Macorís y toda la región del Nordeste seguimos creciendo porque ustedes apoyan este proyecto y nosotros seguiremos trabajando desinteresadamente para formar jóvenes en valores esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea con responsabilidad papá y mamá, vamos a trabajar no importa lo que diga la gente vamos nosotros a cumplir con nuestra responsabilidad vamos a ver con quién se juntan nuestros hijos y orientarlos siempre hablar con ellos, reunirnos con ellos sentarnos en la mesa bendecir los alimentos y también rezar unidos porque familia que reza unida permanece unida esa es la tarea esa es la misión que tenemos decirle que llegamos gracias a la Casa Dominicana y cuando usted piensa en comprar una lavadora una estufa una licuadora un abanico un aire acondicionado todo lo que usted necesite de electrodoméstico visite la Casa Dominicana no te va a preguntar por Pedro Pérez que es el gerente y usted recibirá un trato exquisito será atendido como un rey llámanos al 809-588-5015 también puede escribirnos en nuestro celular al 809-249-1287 la Casa Dominicana ya está con nosotros el hombre de deporte Freddy Rodríguez que va a compartir con nosotros la deportiva en este espacio contacto matinal servicio de agua Lismayer cuando usted tenga problema de agua llámenos al 809-290-3236 tenemos el camión más grande de San Francisco de Macorís y toda la región del nordeste por tan solo 900 pesos servicio de agua Lismayer decirle e informarle a todos nuestros comunitarios de la comunidad de la Yagüiza atención hoy el Comité de Desarrollo de la Yagüiza y sus comunidades tenemos reunión en el Club de los Cacaos vamos a calentar la comunidad de los Cacaos y a rectificar nuestro no a la reapertura de la mina de los algodones es nuestra lucha y debemos de proteger 100% por encima de todo el medio ambiente así es estaremos reunidos hoy allá esperamos mucha participación de la comunidad de los Cacaos estaremos reunidos en el Club ya ustedes saben a las 6.30 de la tarde estamos con está con nosotros saludamos a nuestro amigo Freddy Rodríguez ¿Cómo está Freddy? ¿Cómo estamos? Sean todos bienvenidos a la deportiva y nos vamos con las informaciones simplemente locales señores el Club Máximo Gómez al parecer su cancha se está deteriorando a pesar de que el viceministro es de aquí de San Francisco Macorís y también el director de Mederfield también es del Club Máximo Gómez ¿Qué está pasando ahí muchachos? el ayuntamiento no tiene recursos según la información que tenemos así no se hace deporte la gimnasia en San Francisco Macorís va viento en Popa a pesar de los casos de recursos económicos los muchachos están practicando en instalaciones a media dice un amigo mío en cuanto al sobor empresarial sigue viento en Popa es verdad que la asociación de sobor se la está comiendo solo así que el sector empresarial y empresas públicas y privadas pues se dan la mano cada fin de semana es un juego extraordinario así que felicidades a la gente de sobor de San Francisco de Macorís en cuanto al levantamiento de pesa bien gracias dice un amigo mío no saben que está eso pero yo espero que la asociación pues apire rápidamente a que se denice lo que es la parte de la asociación de levantamiento de pesa en San Francisco de Macorís estamos en información local porque ahora no han engañado esto a nosotros así es está más lento que un zorro de miedo lamentablemente señores para mañana van a dar todas las informaciones internacionales como la de Nuevo Dominicano señores son más de más de 105 peloteros que tenemos jugando en las grandes ligas o sea que usted no va a decir los 105 como está yendo cada día pero sí es parte importante ayer entró a jugar ya hoy entra a jugar de López Jiménez ayer entró también a jugar de Jadami García del equipo de TESA y así entonces se va incorporando queremos que yo en familia se integre ya de TESA ya de lanzador cerrador del metro Nueva York pasen todos un feliz día y las bendiciones para cada uno de ustedes muchísimas gracias a Freddy Rodríguez el hombre deporte que estuvo compartiendo las deportivas en este programa Contacto Matinal y a ustedes amigos que nos escuchan que nos siguen a través de las redes decirle que tengan todos un feliz y bendecido día hemos llegado a la parte final que Dios le bendiga recuerden siempre depositar nuestra confianza en mano de Jesús con él seremos como la roca fuerte y sólido y siempre haremos el bien sigan con la programación de este festival 90.3 saludamos a la persona de Machacho González muchísimas bendiciones para que no ustedes sigan con la programación será hasta mañana estaremos con ustedes a las 7 de la mañana Dios mediante pasen todos un feliz y bendecido día bendiciones y no dosificas los placeres si puedes derróchalo si la rutina te atasta dile que ya basta de mediocridad hoy puede ser un gran día date una oportunidad examen de la vista completamente gratis por la compra de tus len muchísimas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes que se mantienen fieles a esta transmisión durante una hora muchísimas gracias a los que entran y salen y dejan sus comentarios muchísimas gracias para muchísimas gracias de verdad nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes estos mensajes nos sentimos muy contentos de llevarles el evangelio llevarles estas entrevistas importantes música y frases muchísimas gracias que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y le guarde que proteja a sus familias recuerden siempre hacer el bien sin mirar a quien siempre estamos dispuestos para cada uno de ustedes nos pueden llamar nos pueden escribir estamos al servicio en lo que podamos colaborar y servir hacer el bien también informarle que pueden seguir nuestras nuestro canal de youtube José Ramón Díaz también colgamos el programa todos los días en esta plataforma para los que no pudieron escucharlo en vivo puedan escucharlo y verlo también ahí o si no en nuestro facebook también que queda colgado muchísimas gracias que Dios le guarde que Dios le conceda un feliz y bendecido día y saludos cordiales para cada uno de ustedes bendiciones feliz día gracias gracias Gracias.